Hola a todos, les saluda el profesor Jesús y en esta oportunidad te traigo la canción Kumbaya con las dos voces. Ya en una sesión anterior habíamos practicado la voz soprano 1. En esta oportunidad escucha la canción completa y practicala. 1. En esta oportunidad escucha la canción completa y practica la canción completa. 2. En esta oportunidad escucha la canción completa. 3. En esta oportunidad escucha la canción completa. ¡Cumbaya! ¡Cumbaya!